¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de mantequilla. Hay gente que me ha puesto comentarios de que quieren ver más mantequilla, hay gente que no. Así que haré algunos más, tal vez. Tal vez el último, quién sabe, porque ya no hay mucho más que decir, más que él sigue en la cárcel, por lo que yo sé. Él sigue en la cárcel, la gente sigue sin su dinero. Como yo les dije, yo les dije esto en agosto del año pasado. ¿Qué iba a pasar? Él se iba a ir a Dubái o se iba a ir a la cárcel y la gente no iba a recuperar su dinero. Es la realidad. Pero bueno, veamos qué está pasando exactamente. Wilkin García Peguero, mejor conocido como mantequilla, pide ser dejado en libertad para cumplir con sus compromisos mientras sus abogados intentan que la corte de apelación de los mameyes varíen la medida de coerción de seis meses. Así que mantequilla quiere ser liberado para poder cumplir con sus deberes, que es pagarle a la gente. Con él estaba libre, él estuvo libre desde agosto que empezó esto, como julio, algo así, hasta diciembre. No son como, digamos, cinco o seis meses, él estuvo libre para poder cumplir con su palabra, poder pagarle a la gente y no hizo nada de eso. Al contrario, hizo que muchas personas, miles de personas, perdieran todo su dinero. Así que si vuelve a salir, no va a cambiar, va a seguir pasando lo mismo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Efectivamente, desde aquí, desde el sector de los mameyes, donde la corte de apelación está conociendo precisamente en este momento una solicitud de variación en la medida de coerción que solicitan los abogados de Wilkin García Peguero, mejor conocido como Mantequilla, quien, como todos ustedes saben, enfrenta cargos por estafa financiera a decenas de personas, quizás cientos de personas, pero solamente algunos 70 se han querellado en contra de Wilkin García, a quien se le dictó una medida de coerción de seis meses, los cuales ha cumplido parte en la victoria, donde fue enviado al principio y que luego fue trasladado hasta Najayo. Y a su llegada a este tribunal, nuevamente volvió a pedir que le sea devuelta la libertad para que de esta manera pudiese cumplir con los compromisos. Y aquí está el hermano de Mantequilla, que ya no me acordaba de él, de hecho, pero aquí está. Probablemente sigue lanzándose para ser presidente de la República Dominicana, lo cual es absurdo totalmente. Pero bueno, aquí lo pueden ver. Y claro, ellos quieren que Mantequilla salga lo antes posible, no va a cambiar nada. La excusa es que él quiere salir para poderle devolver el dinero a la gente. Sin embargo, en alguna inversión legítima, en cualquier inversión legítima que tú hagas, en cualquier lugar, lo que tú inviertes no desaparece, como en este caso. Lo que esta gente invirtió desapareció, que realmente fue dinero robado. Y ahora, a parecer, Mantequilla tiene que salir para trabajar, para devolver el dinero. Si fuera una inversión realmente legítima, él no tendría que trabajar para regresar el capital inicial a las personas. El dinero invertido debería de seguir ahí en alguna parte, en alguna cuenta de banco, en algún activo, en algo. Pero no está porque... no sé qué le pasó. Se lo robaron. ...que ha asumido y que, al decir de este, pues tiene el interés de cumplirlos. Vamos a escuchar lo que habló con nosotros Mantequilla a su llegada a esta sala de audiencias. Vamos a ver. Wilkie, ¿cómo te trabajan en la prisión? Todo bien, todo bien. ¿Sigues en la victoria? Hoy está en Najayo. Estoy en Najayo 20. Quiero libertad para poder continuar con los pagos. Si no estoy libre, ¿cómo puedo seguir trabajando y pagando? Como les digo, si fuera legítimo, él no tendría que trabajar para devolver el capital inicial a las personas. Porque ese capital inicial debería de seguir existiendo en algún lugar y solamente tendría que ir su hermano o cualquier persona autorizada a liberar ese dinero y devolvérselo a la gente, a los inversionistas. Pero ese no ha sido el caso. Entonces, el hecho de que él salga para poder devolver el dinero no hace sentido. No tiene ninguna razón. Ya lo hemos visto. Él ha estado libre. Él fue libre como por cinco o seis meses con esa estafa. Y nunca... No cumplió, obviamente. Por eso está en la prisión preventiva. Así que nada va a cambiar. De acuerdo al testimonio de Mantequilla, como ustedes han podido escuchar, ha dicho que el trato que está recibiendo en la prisión es adecuado, que está conforme con esto. Hay que recordar que la medida de coerción le fue dictada el pasado 16 de diciembre, por lo que cuenta ya alrededor de un mes y medio guardando prisión. Sus abogados buscan que sea variada esta medida a una prisión domiciliaria donde de alguna manera pueda cumplir con una prisión domiciliaria desde su casa, pero que también tenga que presentarse periódicamente ante un juez y que también demuestre que tiene arraigo, que no hay riesgos de que pueda fugarse y sustraerse de este proceso en el cual decenas de personas se han querellado en su contra a quienes se debe altas sumas de dinero. Yo no sé qué haga Mantequilla. Si sale de ahí, no creo que vaya a huir porque si no, yo lo hubiera hecho hace mucho tiempo. Entonces creo que no ha ido. Yo le dije a Mantequilla en este canal, si él veía estos videos. Yo le dije, tienes que irte a Dubái porque si no te hacía a la cárcel. Y mira lo que pasó. No, entonces sí que no creo que lo vaya a hacer porque no siguió mi consejo, pero lo que estoy seguro es que esta gente no va a recibir su dinero. Tal vez alguno por ahí estarán en algunos años, algunos meses, tal vez algo de dinero, pero esto va para largo. Esto va a durar años y años y probablemente esta gente jamás vea su dinero otra vez. Mientras tanto, vamos a ver qué sucede, qué decide esta corte de apelación. Si le reiteran la prisión preventiva a Mantequilla o se lavarían a prisión domiciliaria, teniendo que presentarse de manera periódica o sustentando alguna garantía económica para que no pueda sustraerse de este caso. Mantenga la sintonía con nosotros más adelante, pues les tendremos más detalles sobre este. Miren, por lo que yo he visto, yo he leído que el 16 de marzo, hoy estamos a 5 de marzo, así que en 11 días sabremos si Mantequilla le van a dar o no prisión domiciliaria, si va a salir de prisión preventiva o no. Así que sabremos un poco más respecto a la ubicación geográfica de Mantequilla, pero de ahí en más, todo sigue igual. La gente sin su dinero, el sin pagar, no hay ningún cambio. Es la misma historia que he estado contando durante los últimos como 3, 4, 5 meses. Lo hacemos de esa manera pública para que se vea que nosotros tenemos una verdadera intención de llegar a acuerdos, pero que siempre es con la premisa esencial de poder resarcir a cada persona que ha sido afectada. Al parecer, esta persona es el abogado de Mantequilla, otra vez con la excusa de que quieren sacarlo con el fin de pagarles a las personas a las que Mantequilla le debe desde hace como 6 meses. O sea, es increíble. Nadie puede creer esto. Nadie puede creer que es en serio que él quiere salir para poder pagarle a la gente. No vamos a permitirnos que ni Mantequilla ni nadie nos agarre de sorpresa. Nosotros solo advertimos al abogado que está aquí. Nosotros, lo de nosotros son los afectados, el pueblo. Y si en tal condición, si es verdad que él está pidiéndole perdón al pueblo dominicano, a los afectados, vamos a ponderar junto con los otros afectados, con Pérez Volque, con Marcelino y con todos los abogados que están representando esta barra. Así que en resumen, ¿qué es lo que ha pasado con Mantequilla? Desde la última vez que hice un video sobre él, que fue hace ya unos meses. Nada ha pasado. Nada, todo sigue igual. No, la gente sin dinero, sin su patrimonio, sin sus carros, sin sus casas, sin nada. Mantequilla sin pagar todavía, porque no tiene dinero. La diferencia es que está en la cárcel, pero ¿eso qué? No, él no tiene dinero para pagarlo. No hay manera de que lo vaya a pagar. No puede pagarlo. No sé si los abogados creen que si él sale, él va a hacer algo, un truco de magia, para que el dinero regrese. No es el caso. Él no tiene dinero ya. Eso fue un ponzi. En los ponzis, el dinero se termina y se va. Entonces, no tiene dinero él para poder pagarle a la gente y es el fin, ¿no? Y eso pasó también en muchos fraudes, muchas estafas. Por ejemplo, lo he dicho antes, el lobo de Wall Street, el famoso lobo de Wall Street, que todo el mundo amaba, él fue a la cárcel por un fraude. Y él, hasta la fecha, eso fue en los noventas, fue a la cárcel por un fraude. Ya pasaron probablemente casi 30 años, 25 años y siguen sin pagar. Sigue sin pagar. Es lo mismo con esto. La gente, de verdad, nunca volverá a ver ese dinero, desgraciadamente. Así que bueno, es mi opinión. Hasta aquí los voy a dejar y nos vemos en la próxima. ¿Alguien sabe dónde está esta mujer? Si alguien sabe, por favor, déjame en los comentarios.